¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que...? ¿Sabían ustedes que existe un estado en Estados Unidos donde está prohibido cazar ratones? Yo sabía que en India estaba prohibido cazar algunos animales y entre ellos estaban por ejemplo los ratones en algunas comunidades, pero no sabía que en el resto del mundo. Veamos que nos diste esta información. Y es que aunque suene hilarante, suene tan gracioso, en Cleveland, Ohio, está prohibida la cacería de ratones. Si no cuentas con una licencia, pero esto pasa solamente si tú no cuentas con una licencia. Esto se debe a que tienen una ley que protege la vida y la integridad de estos pequeños roedores. Este es un dato curioso del mundo que ni siquiera ustedes lo sabían. Miren que aquí en nuestro país recién estamos en proceso de hacer leyes para no maltratar a los perritos, a los gatitos. Y en Estados Unidos hay un lugar donde los ratones están protegidos. Vaya, muy interesante, ellos cuidan un poco la integridad y la vida de todos los seres vivos, ¿no? Pero recordemos también que estos pequeños animalitos llevan con ellos grandes enfermedades. Así es que depende de cada persona y de las autoridades de ese lugar. Ahora, otro dato curioso que yo quiero compartirles es que en Japón los números 4 y 9 son signos de muerte. La verdad es que da un poco de miedo y vamos a saber por qué es que el número 4 y 9 son signos de muerte. Esto sucede porque es el significado que tiene el número 4 y el 9 para la población en Japón. Ya que este par de dígitos para ellos simbolizan la muerte. Y tiene una explicación muy certera, pues el 4 en Japón se lee como yon o shi. Y shi pues es la palabra que significa muerte, shi. Viene siendo el significado de la muerte. Y el 9, ellos lo pronuncian o lo leen como kyu o ku. Y el ku significa también muerte. Y es por eso que en muchos hospitales e incluso en algunos hoteles en Japón no hay habitaciones que tengan el número 4 o el número 9. Qué dato tan interesante, ¿no? Es como si acá en el Perú nosotros pronunciáramos algunos números con palabras que estén relacionadas a la muerte. Y por eso, por esa superstición, tratáramos de evitarlas. Pero hay muchas historias de terror japonesas en las cuales efectivamente estos números han traído la desgracia y la mala suerte. Tenemos mucha suerte entonces de que en el español o en el castellano no sean iguales los números con esta palabra muerte, ¿no? Entonces somos muy afortunados de hablar este bonito idioma. Ahora niños y niñas, pasamos a un segmento que lo estábamos extrañando bastante. Estoy hablando de Learn English, Aprendiendo Inglés. El día de hoy vamos a conocer el verbo to be, ¿ok? El verbo to be que tiene tres significados, am, is y are. Esto nos los va a explicar la profesora Yeseni. Adelante, mis. Learn English, Aprendiendo Inglés. E-E-F-G-H-I-J-K ¿Cómo están, estudiantes? ¿Están listos para hoy? Sé que están listos. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, el cual nos va a permitir conjugar con los pronombres que aprendimos en una anterior sesión. El verbo que vamos a aprender hoy es el verbo to be. El verbo to be se traduce como ser o estar y es el más importante del inglés ya que tiene también dos usos. Por un lado, puede funcionar como un verbo principal y por otro lado, puede hacerlo como un verbo auxiliar. En inglés lo escribimos de tres maneras, am, is, are y los tres significan ser o estar. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué tres significados a un solo verbo? La respuesta es que cada pronombre se conjuga con uno de ellos y esta vez vamos a conocerlos como. Let's start. I se conjuga con am. Todo junto diría I am. Y en español se traduciría como yo soy o yo estoy. Recuerden que el verbo to be, que en este caso es am, tiene dos significados, soy y estoy. El siguiente sería he, que como ya conocemos que se traduce como él en español. La palabra que correspondería sería he, is y en español su significado sería el es o el está. Recuerden, I am, yo soy, yo estoy, he, is, el es o el está. Seguimos con she, en español es ella. La palabra que le corresponde es is y todo junto sería she is, que en español significa ella es o ella está. Pasamos con you, que como ya sabemos tiene dos significados, tú y ustedes. En este caso lo diremos solo en singular, es decir, tú. La palabra que correspondería a este pronombre sería are. Todo junto diría you are, que se traduce como tú eres o tú estás. Ahora continuamos con los pronombres que son en plural, para conjugarlo con el verbo que estamos aprendiendo hoy. Tenemos a they, we y you. Todos estos pronombres se conjugan con are. ¿Y cómo sería entonces? They are se traduce como ellos son, ellos están o ellas son o ellas están. We are se traduce como nosotros somos o nosotros estamos, o nosotras somos o nosotras estamos. Y el último sería you en plural. Todo junto diría you are. Se traduce como ustedes son o ustedes están. Antes de pasar al siguiente, quiero recordarles que también está it, que se conjuga con is. Este es un pronombre en singular, por el hinde le corresponde is. It is, que se traduce como eso es, esto es. Ahora, vamos a repetirlo cada uno de ellos. No se olviden de apuntarlo en su cuaderno tal como lo escuchan. Let's start. Yo soy, yo estoy. Next. You are. You are. Tú eres, tú estás. He is. Significa, él es, él está. Next. She is. She is. ¿Qué significa, ella es, ella está? Next. It is. It is. Eso es o eso está. Next. They are. They are. Ellos son. Ellos están. Next. We are. We are. Nosotras somos. Nosotras. Nosotros estamos. Next. You are. You are. You are. Ustedes son. Ustedes están. Muy bien. Ya conocimos cómo utilizar el verbo to be con cada uno de sus pronombres. Recuerden que esto solo es en su forma afirmativa, ya que de la forma negativa o interrogativa varía un poquito. Eso lo dejaremos para una próxima lección. Antes de terminar, quiero hacerles una pregunta respecto a lo que aprendimos hoy. ¿Cómo dirían ustedes en inglés, yo soy un estudiante? Les ayudo. Estudiante en inglés significa o se traduce como student. Ahora, ¿cómo completarían los demás? Sería de la siguiente forma. I am a student. I am a student. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿cómo dirían tú eres mi profesora? Vamos a pensarlo. Muy bien. You are my teacher. You are my teacher. That's the answer. Esa es la respuesta. La última. ¿Cómo diríamos nosotros estamos en la escuela? Recordemos que nosotros significa o se traduce como we. Y escuela como school. So, how are we going to say it? Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Perfecto. We are in school. We are in school. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que hayan aprendido. ¿Ve? Es súper fácil. Solamente requerimos de practicar y apuntar todo lo que hemos aprendido en la lección del día de hoy. Y, por supuesto, de las anteriores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en la próxima. Cuidado. Adiós. Adiós. Y podemos practicar con ellos. Y, pues, tratemos de hablar, de profundizar y mejorar nuestro inglés. Ahora, hemos preparado para ustedes un lindo cuento que le hemos sacado de uno de mis libros preferidos. Y es del libro Yacharizun Ayin Kauzanapa. Aprendiendo para vivir bien del centro Yana Panacuzum. A mí, personalmente, me encanta esta publicación. Y estoy segura de que en sus casas de cultura del centro Yana Panacuzum pueden encontrar una copia para ver muchos más cuentos. Esta historia en esta ocasión se llama Y cómo aprendió Micaela. Vamos a conocer de qué se trata. La magia de las palabras Y cómo aprendió Micaela. En el pueblo de Ocongate vivía con su mamá y hermanos una niña llamada Micaela, que tenía 12 años y estaba en sexto grado. Un día, cuando fue a la escuela, escuchó que sus compañeros comprarían muchos globos y otras cosas para la fiesta del carnaval. Micaela se puso muy triste porque sus compañeros no le permitían estar en su grupo, pues no tenía dinero para comprar todas esas cosas. Entonces, a la salida, fue a su casa y le dijo a su mamá. Mamá, dame dinero para comprar muchos globos y adornos de carnaval. Pero su mamá le dijo, No tengo suficiente dinero para comprar todas esas cosas, Micaela. Necesitamos el dinero para comprar nuestros alimentos. Muy triste, se fue al parque de su barrio. Estaba sentadita y pensativa, cuando de pronto se le acercó un señor y le dijo, Hola, Micaela. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás triste y sola? Micaela respondió, ¿Quién eres, señor? Soy tu tío Santos. ¿No te acuerdas de mí? ¿Tu mamá no te habló sobre mí? Micaela se quedó pensando porque su mamá nunca le había hablado de un tío llamado Santos. Micaela y ese señor Santos conversaron largo rato. El señor le decía que le acompañara a su casa porque tenía muchos regalos para ella. Además, le compraría ropa y otras cosas más. Micaela dijo, Entonces, vamos a visitarle a mi mamá. Pero el señor le dijo, No, no. Primero lleva los regalos y luego le avisamos a tu mamá. Estoy seguro de que a ella le gustará mucho. Micaela se fue con el señor Santos, muy feliz, para recibir los regalos que él le dijo que le daría. Cuando llegaron a casa del señor Santos, Micaela se dio cuenta que no había ningún regalo. En vez de eso, este malvado señor le dijo que tenía que limpiar, lavar y cocinar. Y si no lo hacía, no le daría de comer nada. Micaela solo lloraba y no podía salir, porque cada vez que este señor salía, le dejaba encerrada con llave. ¡Quiero salir! Un día, un señor que pasaba por ahí, buscando una de sus ovejas perdidas, llegó a la casa donde estaba Micaela. Y cuando se acercó pensando que su oveja estaba escondida por ahí, escuchó llorar a una niña. Se asomó por una pequeña ventana que encontró y vio a Micaela llorando. Entonces le preguntó, ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás llorando tanto? Micaela, llorando, le contó todo al señor que buscaba a su oveja. El señor era bueno y decidió ayudarla. Entonces llamó a la policía. La policía fue rápido a esa casa y rescató a Micaela. Y luego la llevaron de regreso a casa de su mamá. Cuando por fin llegaron, abrazó fuerte a su mamá. Micaela fue feliz con su familia y amigos. Nunca más habló con desconocidos. Y desde ese día aprendió que debe avisar a su mamá sobre cualquier cosa que le parezca extraña. Esta historia nos cuenta un poco sobre el afán que tienen los adolescentes, en este caso, de tener muchas cosas, celulares, maquillaje, ropa. Los chicos también tener una moto, tal vez, algo que les llame bastante la atención. Y por cumplir este sueño, esta meta, pues terminamos siendo engañados por aquellas personas, aquellos fascinerosos que nos abusan. En este caso también Micaela nos contó un poco sobre una historia basada sobre la vida real. Y habiendo reflexionado, ahora vamos a compartir algunas preguntas. ¿Por qué creen ustedes que era importante para Micaela tener regalos? Si quieren pueden anotar su respuesta en los cuadernos que tengamos a la mano. O en una hojita también podemos anotar nuestras respuestas. La siguiente pregunta sobre este cuento que hemos comprendido dice ¿Qué hubiera pasado en la historia si Micaela no le hubiera hecho caso al supuesto Tío Santos? Anotemos nuestra respuesta. Y es que una manera de mantenernos seguros es esa. En la vida vamos a encontrarnos con muchísimas personas que nos ofrecen lindas cosas como el famoso Tío Santos. Pero, pues, tenemos que evitar hacerles caso para no sufrir lo que le pasó a Micaela. Ahora yo les pregunto, niños y niñas, ¿conocen ustedes algún caso de explotación laboral a niños en nuestra comunidad? En algunas ocasiones, en nuestro pueblo o en nuestra comunidad, puede que exista casos sobre explotación laboral. Pero, sin embargo, estos adolescentes o niños no quieren contarlo, ¿no? Por el temor a las represalias. Entonces, puede que sí los conozcamos por amigos que nos han contado su experiencia. O puede que no también, por miedo justamente a lo que dije, las represalias. Ahora, la siguiente pregunta que quiero hacerles es, ¿de qué manera actúan en tu escuela cuando observan que algún compañero o compañera no tiene recursos para realizar otras compras? Es importante aquí el tema de la tolerancia de los profesores, que no pueden pedir a los niños y niñas que compren cosas muy caras en sus materiales, porque muchas veces papá y mamá no tiene para comprarlas. Y otra también está en practicar el valor de la solidaridad entre niños y niñas y entre las familias. ¿Por qué? Pues no tener dinero no es ningún motivo de vergüenza. Y por otro lado, ayudar nos hace grandes personas a cada uno de nosotros. Arnold, ¿qué tenemos preparado a continuación? Pues lo que tenemos a continuación es las preguntas capciosas, para que nuestro cerebro trabaje al 100% con estas preguntas. ¡Preguntas capciosas! Recuerden siempre analizar cada palabra de la pregunta, buscando diferentes alternativas para poder responderla. La primera pregunta que les traje dice, ¿dónde se encuentran los ríos en los que nunca hay agua? A ver niños, les voy a dar 10 segundos para que puedan buscar nuestra posible respuesta. ¿Dónde se encuentran los ríos en los que nunca hay agua? A ver, a ver, a ver, vamos a reflexionar un poco entonces. Recuerden niños y niñas que la respuesta suele ser a veces la cosa más obvia o por el contrario la cosa más rebuscada. ¿Dónde hay un río sin agua? Podría ser un río quizás que se ha secado, pero la pregunta nos dice, ¿dónde nunca? Jamás ha habido agua. Y podemos pensar que no es posible que haya habido un río donde nunca haya habido agua, pero les apuesto a que sí. Y les voy a dar una pista. Puede que sea un río en el papel. Los he confundido más, quizás. Pero entonces, niños y niñas, la respuesta es el río. ¿Dónde se encuentran los ríos donde nunca ha habido agua? Simplemente en los mapas de papel. Es muy cierto esto porque siempre en los libros o en los mapas encontramos ríos dibujados, ¿no? Pero en realidad en estos ríos dibujados jamás ha habido esa aguita tan rica mojadita, ¿no? Entonces esa era nuestra respuesta. En los mapas o también podría ser en los libros, ¿no? En los libros de historia. La siguiente pregunta capciosa parece un ejercicio matemático, pero es más simple de lo que ustedes creen. Y la pregunta dice, si tengo 5 peces y 3 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces me quedan? Vuelvo a repetirlo. Si tengo 5 peces y 3 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces me quedan? A ver, Arnold, redoble de tampones porque creo que ya tengo la respuesta. Cha-cha-cha-chan. A ver, ¿la respuesta puede ser 2? No, ya nos dijiste que no tenía nada que ver con las matemáticas. Y es que creo que los peces no se ahogan porque saben nadar. Así que la respuesta sería que nos quedan 5 peces ya que ninguno de ellos ha podido ahogarse. Correcto, Grecia. Esa era la respuesta. Los peces no se ahogan y pues si los peces respiran bajo el agua, entonces ninguno se ha ahogado. Y bien, lo que nos queda por responder es que nos quedan los 5 peces vivos. Te lo dije, Arnold. Iba a adivinar alguna vez una de tus preguntas capciosas. Y ahora sí que hemos practicado tanto que ya no nos las pueden hacer a niños y niñas. Ya no nos están engañando como antes. Y para terminar, les traemos la frase del día para reflexionar. La frase del día es, si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Esta frase la dijo John Kasper Lavater. Un consejo muy práctico para alcanzar altas cotas de inteligencia y de sabiduría. Recuerden que cuando no tenemos nada bueno que decir, es mejor quedarnos callados. Pero que también debemos preguntar cuando es necesario. Recuerden que preguntar no es vergonzoso. Si no entendimos algo, lo mejor es preguntar. Además, también debemos aprender a escuchar con atención. Y sobre todo, ante las situaciones adversas de la vida, a veces que nos exasperan o que nos hacen enojar o que estamos renegando. Igual debemos aprender a responder serenamente. Todo esto es parte de las habilidades sociales que debemos de ir formando para poder mejorar nuestras relaciones con la comunidad y con las personas que nos rodean. Y habiendo reflexionado sobre esta bonita frase, yo me despido y espero que me acompañen en un próximo programa. Les aseguro que les vamos a traer muchísimos temas de interés y momentos muy divertidos. Nos vemos. Hasta luego, niños y niñas. Este programa fue producido por... El Centro de Anapanacusum. Con la colaboración de Tierra de Hombres Italia, Apia, Fundación Tinker, Empower, Ascultiamo Lebochi, Quechiamano, Tierra de Hombres Suiza y Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE. Gracias. Gracias.